Hola homers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Así empezaba, amigos, ya no me acuerdo cómo empezaba realmente, perdón. Y bueno, pues el día de hoy voy a dedicar un video entero para disculparme con ustedes, para explicarles por qué rayos tuve desaparecida más de un año. Y... perdón. El... este video... Y les pido que a la medida de lo posible escuchen y traten de quedarse hasta el final del video. Tanto tiempo... ¡Ugh! ¿Qué estoy diciendo, amigos? Ya no entiendo nada. Ay, amigos, es que tengo un guión porque no sabía qué decirles. Primo que nada, sé que es necesario que les pida perdón por haberme ido tanto tiempo. Y muchas gracias a los que siguen aquí. Es que se me hace demasiado estúpido decirles por qué no quería subir video. Pero fue por una crisis. Tuve una crisis de inspiración, no sabía qué subir. Realmente no quería subir lo que subió a todos. Y pues... Eso extendió por unos meses y cuando quería volver siempre me detenía como decirles esto. Esto era lo que más me daba pena. Como decirles, ¿saben qué? No sabía qué subir y pues no subí nada. Fue más como mi orgullo. No sé qué fue en realidad. Y se me hace tan estúpida esta excusa porque yo sé que todos los youtubers que ustedes conocen alguna vez, en algún punto de esto no han sabido qué grabar, pero no por eso. Dejan el canal un año. Amigos, nadie hace eso. Perdón, de veras. Y no saben cuánto quisiera haber pensado esto un año atrás. Pero bueno, realmente no quiero hacer este video de explicaciones porque... Seamos honestos, a nadie le importa. Lo único que quiero que sepan es que estoy muy arrepentida. Y yo sé que esto no es la primera vez que pasa. Y yo les puedo decir mil veces que quiero ser constante, que estoy muy arrepentida y que quiero cambiar. Pero obviamente eso no vale nada si no lo demuestro después. Y esta vez es lo que quiero hacer. Quiero ser constante, quiero subir dos videos por semana. Amigos, les estoy echando muchas ganas. Ya tengo un nuevo intro, ya tengo un nuevo outro. No lo van a ver en este video porque quiero que sea como más sencillo. Pero en el próximo está todo. Ya tengo banner. Jamás en la historia de mi canal había tenido un banner. Ya tengo el logo, no sé si lo están viendo aquí o acá. Este... Y sí, de verdad, le estoy echando ganas, amigos. Le estoy echando ganas. Voy a tratar de ponerme más activo en todas las redes sociales. Pasé demasiado tiempo sin subir video que esto, que lo otro. Y los que si quieran ir, pues lo voy a entender. A los que se hayan quedado hasta aquí y a los que vayan a seguir conmigo, de verdad, les agradezco con todo mi corazón. A los que no, perdón si los decepcioné, perdón. Me arrepiento totalmente. Ojalá todo esto ni siquiera tuviera que decírselos porque seguíamos con Boon Sphere desde el año pasado. Pero hay que olvidar y seguir adelante. Amigos, hay que olvidar. ¡Qué día soy, amigos! El día de hoy, 4 de febrero del 2018, yo doy por inaugurado Boon Sphere porque apenas quiero empezar. Amigos, no he dado nada. Siento que en todo este tiempo que llevo en YouTube le he echado más ganas cuando tenía como 100 suscriptores y los que hayan estado conmigo lo saben. Y después de eso como que, no sé, ha sido un sub y baja, un sub y baja en este trayecto. Yo ya no quiero eso. Como les decía, yo pensaba no volver a subir videos. No sé si lo dije. Oigan, amigos, lo dije. Pero bueno, yo ya no pensaba subir videos. Y en algún punto dije como, yo sé que hice cosas mal, pero si siguen aquí 71 mil personas es por algo. Y de verdad espero que sean muchas más las que se queden, que las que se vayan. Las que se vayan probablemente ya ni siquiera estén viendo este video, pero perdón si los decepcioné. Muchas gracias por haber estado aquí. A los que se queden, muchísimas más gracias. A todos los boomers que se quedaron y jamás después, los amo con todo mi corazón. Creo que esto ya fue todo por el video de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo. Acuérdense que los amo con todo mi corazón. Y acuérdense de activar la campana de las notificaciones. Y cuando suba el próximo video, que va a ser muy pronto, lo prometo. Les llegué la notificación. Y pues nada, muchas gracias a los que se queden por milésima vez. Amigos, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Ustedes no saben todo lo que tengo planeado. Y nos vemos en el próximo video, boomers. Bye. No sé qué estoy diciendo. Hola, boomers. Yo soy Fernanda. Y esto es Boomits Fair. Ah, perrísima, ¿no?